El Bernabéu se viste hoy de gala, tifo, banderas blancas, llena absoluto y todo preparado Paco para vivir un Real Madrid-Barcelona. El partido más emocionante del año, hola Manolo, hola a todos. Y esta tiene el partido que más expectación genera en todo el planeta. ¿Qué te voy a decir, Paco? ¿Qué te voy a decir de Leo Messi? Es Dios, es el número uno, es el mejor, Paco. Cuando está fino es imparable. Es que da igual que juegue en la punta del ataque o pegado a una banda. Es como si baja a buscarla al centro del campo. Este es el equipo titular del Real Madrid. Lo pueden ver en sus pantallas. Paco, este equipo va a salir al ataque con un 4-3-3 clarísimo, con dos extremos muy abiertos. Uno de los sistemas utilizados del momento, con los tres centrocapistas en línea, creando juego y conectando con los extremos y el 9. Ahí tienen la alineación del FC Barcelona en sus pantallas. Aquí vemos que este equipo va a salir con un 4-3-3, con dos extremos, acompañando al punta. Hoy parece que apuestan por jugar al ataque, Manolo, me alegro. El Bernabéu es un estadio a la altura del Real Madrid, un campo donde los menengues han vivido noches espectaculares. Bueno, y luego están las salas de trofeos. A este paso van a tener que comprar otro edificio para exponerlos todos, porque casi no les cabe. ¡Curtois! ¡Modric! ¡Nadie cierra la banda de Bale! ¡El balón vuelo hacia Krohn! ¡Ese centro no genera ningún peligro! ¡Coutinho! ¡Es Madrid el que tira! ¡Y ha fallado! ¡Menudo cante! Fue el pase lo que creó la oportunidad. Debería haberlo aprovechado para marcar. Manolo, el entrenador del Madrid, solo le ha faltado lanzarse para rematar en esa jugada. Y no es para menos de haber marcado, se ponían por delante. ¡Benzema! En estos partidos se curten los grandes equipos, los partidos contra equipos de tu misma categoría, Paco. Exacto, Manolo. Y el Barça va a poder demostrar que tiene capacidad de imponerse a rivales de su misma categoría. ¡El partero se lo ha regalado! ¡Atención, Chuta! ¡Y fuera! Era una oportunidad que ni pintarla para tomar ventaja. Ha estado cerca, seguro que la próxima va para adentro. ¡Y qué perfecto la recuperación! ¡Es Gerard Piqué! ¡Hay una clara falta de sintonía entre los hinchos locales y este jugador! ¡Sí, Manolo, lo he visto, lo he visto! ¡Me da la impresión de que no le van a poner un nombre a ninguna peña! ¡El Madrid sacará desde el lateral! ¡Casemiro! ¡Garrett Bale! ¡Bale con el balón! ¡Qué buen balón cruzó Gareth Bale al área! ¡Es fuera de juego, Antonio! ¡Sí, cómo se la ha jugado el árbitro ahí! ¡Es que ha ido de un palmo, eh! ¡Y este ataque era peligroso, de verdad! ¡De verdad, Rui, no sé qué haríamos sin ti! ¡Gracias por tanto trabajo! ¡Asensio! ¡La Zamba Marcelo! ¡Luca Madre! ¡Se puede poner por delante! ¡Gol! 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 Gol del Madrid, los blancos han salido a ganar y de momento van por delante Esto pinta bien para el Madrid, Manolo, pero que no se relajen Tenemos otra vez en la pantalla el gol del Madrid para que disfruten Bueno, hay que reconocer el mérito del portero que consiguió bloquear el primer disparo Pero el atacante estuvo atento al rechace ¡Gol! 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 Y el resultado favorable del Madrid cuando se renuda el encuentro Rakitic Continua Sacará de banda tras esa entrada Dembélé Bale ha encontrado una autopista ¡Qué buen balón cruzó Gareth Bale al área! La ha parado con seguridad, ¡qué buena intervención! Varane Al público no le gusta eso ¡Casemiro! ¡Modrid! ¡Ha sorteado a los defensas! ¡Qué parada del meta! ¡Muy buena parada! El portero ha salvado al equipo ¡Qué disparo tan magnífico, Paco! No es fácil crear peligro desde tan lejos Ese disparo era de los que asustan, Paco ¡Vaya parada! Pudo verlo, pero aún así debía llegar a tiempo ¡Y lo consiguió! Rechaza del portero Nadie, el Stor ¡Oh, Asensio! Detiene la pelota Ter Stegen De momento el Madrid se lleva a este clásico a la saca Pero esto no ha hecho nada más que comenzar ¡Peliro! Saca de esquina para los madridistas Buena nota para el portero por esa intervención Pero también para el disparo Le ha faltado el premio del gol Pero ha obligado al guardameta a esforzarse de verdad El bananero Kroos Saca de la esquina Ráquite Continua Busquets El balón cambia de dueño Continua Balón dividido y en tierra de nadie ¡Qué bien filtró con intención! Puede atacar en solitario ¡Mal no, Paco! Peor Que avisen al control de tráfico aéreo Que tengan cuidado con ese balón Han perdonado esa jugada, Paco Consiguió meter la cabeza ese gran envío desde la banda Pero no lo suficiente para conseguir un remate de calidad La fe mueve montaña Pero para marcar desde ahí el portero tiene que fallar ¿Cuánto queda Ruiz? Bueno, tres minutitos más, Manuel Así que veremos qué nos depara este descuento Lo que no se pastura lo sabe nadie, gracias Antoñito Madre Kroos Benzema El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico El árbitro señala La conclusión de la primera mitad Con 1 a 0 ¿Qué nota le pone A Marco Asensio en la primera parte? Hasta ahora su gol es el que le permite A su equipo ir por delante en el partido Así que buena primera parte la suya Estamos a punto de comenzar la segunda parte Vuelvan rápidamente del lavado Al Bernabéu Mueve bien el balón Esperando a que se produzca un hueco en la defensa Busquets anticipa el pase Nadie consigue pararlo ¡Benzema! ¡Gol de Mesías Benzema! Sus aficionados no se pueden quejar Han estado finos en esta acción Menudo centro Paco Este jugador sabe lo que se hace Está clarísimo Y su compañero no lo ha desaprovechado Manolo Vemos de nuevo el gol de Karim Benzema Tremendo cabezado del francés que no perdona Muy buena definición tras el centro de su compañero El entrenador no oculta su satisfacción en el banquillo El partido le está saliendo a pedir de boca Segundo gol del partido Segundo gol del partido y segundo del equipo Dorcelo arriba en el marcador Cross Mesías Benzema Jordi Alba envía lejos del esférico Coutinho ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Toda la banda a disposición del Madrid ¡Chuta! Tocan la moneda ¡Peligro! Es Jordi Alba el que despeja Ha sido un gran intento Pero la suerte les ha dado la espalda Carvajal Cuidado que el Madrid puede ¡Menuda oportunidad! ¡Gol! 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 ¡Gol de Marco Asensio! Tenemos otra vez en la pantalla el gol del Madrid para que disfrute Vaya centro que se ha sacado desde la derecha Tiene el guante en el pie amigo Tal como la ponen normal que haya acabado el gol Como la tocan y como definen ¡Pagos del balón! ¡Qué buen centro y qué buen remate! Que la defensa no podía desbaratar El partido cada vez está más desequilibrado Creo Antonio Ruiz que nos puede exponer al día sobre el banquillo Tiene pinta de que va a haber cambio en el equipo visitante, Manolo Entendido, gracias, no te despistes hermano Se lo ha puesto fácil para cortar la jugada Error en la marca, la defensa la para pero sigue la jugada Se va a realizar un cambio ¡Maneja lo Ruiz! Sí, sí, los jugadores llevaban un rato calentando y el míster ha decidido que salieran a la vez Gracias por la información, así me gusta ¡Que la ves al momento! Busquets, Rafinha ¿Cuánto falta para que acabe el partido? Pues así mirando el ruido yo diría que quedan todavía, Manuel ¡Qué gran visión de juego! El centro va hacia el segundo palo ¡Ay, ay, ay, que falla! ¡Puerta vacía! Era la ocasión perfecta para marcar No sé en qué estaría pensando ¡Jordi Alba! Algunos pensábamos que el Madrid lo iba a tener complicado en la jornada de hoy ¡Y vaya repaso que le está dando al rival! ¡Victoria cómoda de los blancos! ¡Madre! ¡Madre filtra el balón entre líneas! ¡Chuta puerta! ¡Cuidado que sigue la jugada! ¡Se prepara para centrar! ¡Qué buen balón cruzó Gareth Bale al área! ¡Ha salido doloroso de la acción! ¿Qué ha pasado Antonio? ¡Uf! Espero que no le deje fuera del partido, eh Gracias Antonio, ya me contarán las novedades Si es que las hay ¡No se confundan cuánto queda Ruiz! Pues han pasado ya 82 minutos, hermano Así que solo quedan 8 minutos para los 90 Y que lleguemos al descuento, si es que lo hay Bueno, así están las cosas ¡Cross tiene desde ahí mucho peligro! ¡Rechaza del portero! ¡Qué difícil era sacar ese balón! Pero el portero ha estado felino, felino Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar ¡Sergir Roberto! ¡Antonito dime cuánto queda! Dos minutillos más, podría habernos regalado algo más Que estaba precioso esto Gracias Antonio por tu información Seguimos pendientes Suena el silbato del árbitro que marca el final del partido Y oficializa la victoria del Real Madrid Me pregunto Paco siguiendo el partido ¿Esto te ha sorprendido o no? La verdad, Manolo, es que hubiera hecho falta un milagro para que no ganaran Han sido francamente superiores ¿Cómo crees que ha sido la actuación de Asensio, Paco? Partido casi perfecto para él Dos bonitos y triunfo del equipo Ya puede irse feliz En lo que respecta a Messi Lo suyo de hoy no es muy comprensible Para un futbolista de su nivel El equipo lo necesitaba Y no ha estado a la altura O menos, eso me parece a mí